Bueno, yo vengo de A para acá, para Condega. Al venir a A, yo vengo jaladito en el clan, pero aquí tengo velocidad. Pero cuando yo tengo la velocidad, que pongo los frenos, yo siento que la camioneta se colió. Al colearse yo traté de sacarla a mi derecha, no pude. La camioneta me fue a la izquierda. ¿No venía otro vehículo, nada? No, 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 nada. Sí, nada, nada. Yo cuando me doy cuenta que la camioneta se coló, pues yo no me doy cuenta que es que la llanta se explotó. La llanta delantero se explotó, la del lado derecho millo. Entonces ella tiene que buscar el monte con la bota. ¿Quién viajaba con usted, don Gustavo? Yo y otro muchacho, Mario Mesa y un hermano de él que está en el hospital a llevarlo. ¿Han lesionado ellos? Sí, van lesionados. ¿Cuál es su nombre completo? Luis Octavio Lanusa Morán.